Aprende a decir que no. Ok, no. Porque yo, por ejemplo, veo gente que le quiere cumplir a todo mundo. Y que está ahí, aunque estén cansados, ahí están cumpliéndole a todo mundo. O que se la pusieron la fiestota y ahí van a la fiesta el día siguiente otra vez. ¿Sabes cuándo envejeces? Cuando estás cansado y forzas la máquina. Si tú forzas la máquina, vale madre. Si estás cansado, descansa. Come sano, haz deporte, medita, ten a Dios en tu vida.